Bienvenidos a un tutorial navideño. Para este proyecto vamos a reciclar una caja de leche, un tubo de cartón, una base de icopor y cartón. Tomamos la medida de la parte externa de la caja de leche y del tubo de cartón. Vamos a cortar una base en cartón que tenga un diámetro de 10 centímetros. Forramos una de las caras conforme color azul. Cortamos el exceso y decoramos los bordes. Para la otra cara repetimos el proceso. Forramos con foamy azul, cortamos el exceso de foamy y decoramos los bordes. Ahora voy a tomar la bandeja de icopor o la base y la voy a forrar con foamy color rojo. Esta base tiene un diámetro de 17 centímetros. Corto el exceso de foamy y realizo decoración de bordes. Y repito el proceso para la otra cara. Ya tenemos cortado el foamy para forrar la caja y el tubo. Sobre una bandeja de icopor vamos a aplicar un poco de pintura negra. Y utilizando la brocha de tinte para cabello vamos a aplicar la técnica mezclilla a todas las piezas. Con pintura negra vamos a difuminar las bases y le vamos a aplicar la técnica mezclilla. Gracias por ver el video. Ahora vamos a forrar la parte externa de la caja. Para tener una mejor estabilidad en la caja vamos a introducirle relleno, en este caso bolsa. En foamy piel vamos a marcar la parte superior de la caja. Esta va a ser la cara y cortamos. En foamy blanco vamos a cortar el cuadrado de la cara, que nos va a servir como referencia para hacer la barba y el bigote. Cortamos una tira de foamy blanco que tenga un ancho aproximado de 3 centímetros. Le realizamos. En foamy negro cortamos el cinturón y en foamy dorado la hebilla. Realizamos las mejillas. Difuminamos las piezas blancas con pintura amarilla. Pegamos la barba a la cara. El bigote lo pegamos sobre foamy dorado y cortamos el exceso. Pegamos el bigote a la cara. Termoformamos la nariz, la pegamos sobre foamy dorado y cortamos el exceso de foamy. Y pegamos la nariz a la cara. Pegamos la cara al frente de la caja. Las piezas las vamos a pegar donde está la unión del foamy. Solamente aplicamos silicona en la parte superior, en la barba no, porque debemos pegar la tira que va en la parte de abajo. Acomodamos y pegamos la tira blanca. Pegamos la hebilla al cinturón y el cinturón a la caja. Cortamos una tira de foamy dorado que realizamos decoración de bordes en forma de ondas. Esta tira la vamos a pegar en la parte superior. Ahora vamos a pegar el foamy al tubo de cartón. Pegamos foamy a las dos bases. Ahora pegamos foamy a la base de la caja. Cortamos el exceso y decoramos los bordes. Pegamos una tira de foamy en la parte inferior. Pegamos la copa al ala del sombrero. Con dos puntos negros realizamos los ojitos y con el pincel liner hacemos las cejas. En foamy rojo vamos a cortar tres flores de diferentes tamaños. Las vamos a difuminar con pintura negra. Con pintura amarilla y el pincel liner vamos a realizar las nervaduras. Cortamos una tira. Lo observed. Acá번. Loوقres de los napsas se apri andó Six. Lo200, lo mueves de la caja de los ortidores de la caja. acomodamos y pegamos la base sobre el sombrero termoformamos las flores por la parte que están sin difuminar pegamos las flores entre sí cortamos un círculo en foamy dorado, lo termoformamos, lo pegamos sobre foamy color blanco y lo pegamos al centro de la flor pegamos la flor al sombrero pegamos el sombrero a la caja decoramos el muñeco con copitos de nieve y puntos blancos de esta manera nos queda listo, decorado y terminado nuestro Noel portabandeja realizado con material reciclable nos vemos en un próximo tutorial muchísimas bendiciones, picos y abrazos, chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!